Estos hijos ya la están matando nada más para quedarse con su herencia. Qué poca, de verdad, qué falta. Ay, qué poca madre, esa es la palabra. En esta familia todo está mal ahorita. Los hermanos están agarrando el chongo, la nieta le vale gorro a la abuela porque ella está estrenando novio y ella solamente piensa en el galán a su edad. Y bueno, recientemente Alejandra ha sufrido un accidente en el escenario hace apenas unas horas y terminó saliendo en ambulancia. Puro drama en la familia Pinal y yo te lo voy a contar todo aquí ahorita. ¿En qué pasó con los famosos? Acompáñenme a ver esta triste historia. Amigos de esta muy bonita comunidad, les quiero agradecer por supuesto la preferencia del que el día de hoy estén aquí conectados y por supuesto en el que ya se empiecen a suscribir para que estén muy pendientes de todo lo que está pasando con los famosos y todo ese chismerío que de repente, pues bueno, nos queremos enterar y nos queremos enterar bien. Por eso aquí lo comentamos, lo platicamos. Así que gracias por suscribirte y gracias por estar pendiente de este canal. ¿Pero qué está pasando con los famosos? En días pasados se encendieron las alertas en todos los medios y por supuesto nosotros como público también nos pusimos muy al pendiente cuando nos enteramos que Silvia Pinal tenía neumonía o tiene neumonía. Así con todas sus letras, pero ¿qué pasó? ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Fue algo planeado? ¿Qué están tratando de esconder? Bueno, resulta y resalta que esta noticia salió por la conductora, periodista Maxine Woodside, que ella aseguró firmemente que Silvia Pinal, así lo dijo, tiene neumonía en su programa Todo para la Mujer. Entonces dijo que la última diva del cine de oro, pues estaba ya enfrentando pues un caso muy grave de salud. Entonces todo mundo nos pusimos en alerta porque dijimos, ¿cómo? ¿Cómo? Ya se nos fue la reina Isabel, no te nos puedes ir tú, Silvita, porque eres nuestra mera mera petatera aquí en México. Y entonces salió la hija, Silvia Pasquel, que sabemos que ya es como la vocera de la familia. Nadie le dijo que se lo tenía que adjudicar, pero ya se lo adjudicó. Entonces ella sale a decir siempre lo que está pasando y a ventilar todo lo que está pasando en su casa. Entonces ella salió a decir que no era cierto, que Silvia Pinal no tiene una neumonía, que sí estaba en el hospital, pero que era una tos, que incluso el doctor le dijo que solamente se tomara su jarabito. Por favor. La cosa está que invitaron a Silvia Pinal a una reunión que mensualmente hacen con muchas, digamos, como artistas del medio del espectáculo. Entonces la representante de Silvia Pinal llamó para decir que la señora no iba a ir porque no se encontraba en condiciones de salud. ¿Quién sabe qué habrá entendido el señor que respondió la llamada, el dueño de la casa, que fue el que dijo que le dijo a la prima, a la amiga, a la fulana y que terminó en la boca de Maxim Woodside para decir que ella tenía neumonía? La cosa está aquí un poquito rara porque, a ver, no pasa nada si doña Silvia Pinal está enferma porque uno no va por tos al hospital. Y uno no va al hospital a que le receten un jarabito, sino, entonces, a ver, a mí pásenme ya mi receta para que me den mis días de incapacidad. Me parece a mí que estaban tratando como de esconder algo y va por lo siguiente. Este puso medio sospechosa y media como turbia y la cosa cuando pasa lo mismo que con Eugenio Derbez. La familia no quería decir mucho y todo lo manejan como por encimita. No, no, es que mi mamá está muy bien, pero ¿por qué está en el hospital? Ay, pues por una tos, pero con una inyección y un jarabito se le quita. Ahora, la cosa es que Silvia Pazquel, más que querer esconder las cosas para el público, lo quería hacer para un miembro en específico de la familia. Y este miembro es Luis Enrique Guzmán, su medio hermano. No es nuevo que sabemos que ahí hay un pleito casado desde quién sabe cuándo, pero nosotros nos enteramos por ahí desde el 2020, cuando ya se había dado a conocer que ellos no tenían una, pues, muy sana relación y que había muchas cosas que, pues, a ella le levantaban la desconfianza de su medio hermano. Para empezar, que él estaba ahí tratando de quitar del testamento de Silvia. Ay, es que, ay, esta cosa, a mí me molesta que la señora todavía no se muere y ellos ya se están peleando los terrenos. ¡Qué falta de respeto! Que él ya quería sacar a Alejandra y a Silvia del testamento. Después, él hizo por ahí como una, empezó a mover hilos, y puso en contrapuntada a Silvia y a Alejandra Guzmán. Entonces, desde ahí ya las veíamos, eso fue por ahí del 2021, hace un año, ya las veíamos que ya no eran tan amiquis y ya no andaban tan juntitas. Y nosotros decíamos, bueno, pues, a lo mejor es que tienen pleitos como de hermanas. Pues no, resulta que el responsable era más que nada Luis Enrique Guzmán. Silvia, pues, que él dice que ella sospechaba que este cambio que él tuvo de su hermano fue a raíz de la relación que tuvo con Mayena Laguna, que ella fue, pues, la pareja sentimental de Luis Enrique Guzmán, porque él ni aparecía en las cámaras. Él estaba muy perfil bajo, a él no le gustaba el drama, a él no le gustaba el chisme, pero esta mujer le dijo, ah, no, 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 aquí venimos a marcar y si aquí nos queremos quedar con la herencia, entonces te tienes que empezar a meter, mi amor. Pues ahí se había medio influenciado por la mujer y ahí fue cuando él empezó, pues, ya a, pues, a figurar un poquito más en la familia y lo empezó a hacer también con estos pleitos familiares y Silvia Pazquil dice que ella, para empezar, no era santa de su devoción, Mayena Laguna, el hermano cambiado y empiezan ahí a pasar muchas cosas. Bueno, esto el día de ayer ya también dio muchísimo más de qué hablar porque Silvia Pazquil ya habló fuertemente en los medios de su hermano y salió a decir que él estaba casi, casi como estas aves carroñeras esperando el momento en que la señora Silvia Pinal pues sufriera a lo mejor alguna recaída o estuviera un poquito mal de salud o simple y sencillamente pasara mejor vida para él ya quedarse con todo. Él solamente estaba buscando la hora en ir a firmar los papeles del testamento para quedarse con todo porque él estaba muy cambiado, se ha visto muy influenciado, él no es la misma persona que era antes y lo único que hace es que va, habla con su mamá un ratito y que él es el que va porque pues él no tiene trabajo y como la mamá le paga el departamento, le paga la casa, va y le mete al nieto hasta por los ojos, pues claro que con justa razón, él ahorita ya se sentía el vocero de Silvia Pinal y no dejaba que ni Silvia fuera a visitar a la mamá que cuando le hablaba y le decía oye, ¿cómo está mi mamá? Quiero ir a verla. Él decía no, fíjate que ahorita no se te está permitiendo la visita al hospital para ver a mi mamá. Muy raro, pero también muy raro de la familia Pinal, Paz, que el Guzmán está medio raro porque siempre lo habían dicho y siempre ellos se habían manejado como que son una familia que no tienen pleito, siempre le echan la culpa a la prensa, ¿no? Y dicen, es que ustedes siempre nos quieren poner en contra así mis hermanos y yo nos llevamos muy bien. Pues aquí parece que no y a mí no me cae muy bien, la verdad, a mí Frida Sofía se me hace que pues ahí se le va un poquito la onda, se deschaveta tantecito, pero ella siempre lo ha dicho, que la familia no es como lo pintan y que siempre se han agarrado el chongo y sobre todo Silvia Pazquel y Luis Enrique Guzmán siempre están viendo ahí a ver cómo se tiran uno del otro y bueno, ayer despepitó la señora Pazquel en contra de él, dijo que él era un interesado y que él lo único que quería era el dinero de su mamá y que poco le importaba la salud de nuestra última diva del cine mexicano. Yo aquí me parece que abro la opinión para todos ustedes que me digan quién realmente es el dramático. Decía Silvia Pazquel, mi mamá no se merece terminar los días así, espérate, todavía no se muere, ¿no? O sea, me parece que ella también está como al final del día buscando un poquito de foco y bueno, Luis Enrique Guzmán también con sus acciones, pues da mucho de qué hablar, pero a mí me gustaría que ustedes aquí se pongan a discutir este tema, qué opinan, quién es el dramático, quién es el mentiroso, quién realmente es el buen hijo, no el buen hijo. Yo aquí nomás estoy de lado de mi señora, casi abuela, Silvia Pinal, porque ella siempre se ha manejado con mucho respeto, con mucha cordura, siempre ha sido una dama en toda la extensión de la palabra. Para que los hijos vengan, le hagan un drama en el homenaje, se pelean en redes sociales y aparte ahora vienen y todavía ni se muere y ya le están cobrando la herencia, la verdad es que qué falta de respeto y qué poca madre, ya lo habíamos dicho. Porque también Pasquel, ahorita lo único que busca, o sea, sí sale a hablar muy enojada y la mamá y todo, pero ahorita también está, o sea, le preguntan y ella suelta el chisme así, ¿qué está pasando? Que su hija, ahora Estefanny Salas, pues ya está empezando nuevo romance y ahí miren, no se frenó para hablar. Sabemos que Estefanny Salas recientemente estuvo como ahí compartiendo más tiempo de lo normal con Humberto Zurita, Humberto Zurita, este actor también de cine, de teatro y de televisión que pues hace un par de años quedó viudo después de la relación que tuvo con Christian Bach del que también tuvo ahí un par de hijos que también son muy pues ya famosos, reconocidos en el medio, era una familia muy linda, lamentablemente sufrimos la pérdida de esta gran actriz y él dijo, bueno, pues ya es hora, es momento de retomar el amor y lo hace nada más y nada menos que con Estefanny Salas, ahora. Es que mi Silvia Pascal, ay no, es bien, bien este, sí, siento que todas tenemos una tía Silvia Pascal en la familia, ¿no? Y así no le sale, ¿no? Ellos no han dicho nada oficialmente de su relación, sí se les ha visto más cercano, sí se les ha visto como con esta química, han coincidido en alfombras rojas y se les ve ahí como la miradita, pero entonces cuando llegan los medios a preguntarle a Silvia Pascal que si sabe algo y ella dice, sí, no, si ya tienen un romance y yo estoy muy feliz porque qué buen yerno me tocó. Todavía ni han declarado nada y esto pues puede meterla después en un conflicto. La verdad es que si ella fuera mi mamá y sale y dice algo de mi relación, no hombre, no hombre, yo no estaría nada contenta y aparte porque se ve que Estefanny Salas muy guapa, muy todo y así, pero sí se ve que es media payasita. Recordemos que también Estefanny tiene una hija del cantante Luis Miguel, Michelle Salas, muy guapa también, una niña que siempre se ha mantenido muy recta, pero pues no sabemos ahora qué tal le parezca que su abuela esté ahí ventilando la vida sentimental de su mamá porque si bien ellos no han aclarado nada, ahí va la otra a contar. Y entonces se les gusta el apapacho a la que no le gusta pero para nada el apapacho necesario es a Alejandra Guzmán. Hace unos días tuvo un concierto y pasó algo un poco incómodo, pero a mí me gustaría que ustedes también opinaran. Resulta y resalta que estaba ella cantando su canción, su éxito, bailando ella como es Alejandra Guzmán y de repente una chica burla la seguridad, se sube al escenario y baila abraza, le demuestra mucho afecto. Yo estoy consciente que cuando uno tiene a su artista favorito enfrente, puedes reaccionar de mil maneras, puedes quedarte pasmado, puedes decirle que lo amas, puedes abrazarlo, incluso hay fanáticas que se han atrevido a besarlo, pero creo que esto al final del día también lleva un poquito de riesgo y una línea. ¿Qué hizo esta chava? Esta chava se sube y se sube directamente a besar en la boca a Alejandra Guzmán, pero claramente se ve cómo con su mano quiso agarrarla y la acción que tuvo fue que le agarró un seno, le agarró una boobie en el escenario. No me parece que lo haya hecho digamos como accidentalmente. Sí se ve un poquito la manera en la que se sube y le agarra la boobie. Los de seguridad la quitan, pero ahí viene la cosa. Alejandra, por supuesto que se molesta porque ahí sí creo que no tiene justificación seas artista, no seas artista. Oigan, uno en el camión, en el metro, le agarran de más. Claro que volteas y le podrías hasta meter una cachetada a la persona, ¿no? El que tú seas figura pública y esta persona es una fanática, creo que no justifica, pero la acción no justificada de Alejandra Guzmán es que ya se la retiran, ella agarra el pandero y ¡zaz! Se lo avienta. Entonces ahí ya empezó como la revuelta, ¿no? De comentarios y a mí me gustaría ustedes que opinen ahí qué pasó. Si bien ya estaba controlada la fanática, quizá Alejandra no tuvo por qué aventarle el panderazo, pero también a lo mejor se sintió sí, pues, invadida de su espacio, ultrajada, toqueteada y eso tampoco está bien. Opinen ustedes, opinen si aquí se vio ella muy payasa o si la que se pasó de lanza fue la fanática que, bueno, al final si uno pide respeto hay que dar respeto. Y la costa con Alejandra Guzmán es que, yo no sé si es karma, díganle como ustedes quieran decirle, pero apenas hace unas horas, hace unas horas, no menos de 12 horas, esta es información de último minuto, Alejandra Guzmán tuvo que ser hospitalizada o sacada en una ambulancia, estaba dando un concierto en Estados Unidos, ella quiso hacer una pose un poco, digamos como, pues, ya no tan para sus capacidades, quiso abrir la pierna, hacer un split, muy a la Alejandra Guzmán y de repente en medio del concierto cuando está haciendo este movimiento se voltea y se tira al suelo. Lo único que alcanzamos a percibir en el audio es que ella dice sorry my hip, mi cadera, hay quienes dicen que fue el tobillo, pero ella dice mi cadera, llegan a auxiliarla, tuvo que suspender el concierto y hasta este momento no sabemos cómo está el estado de salud de Alejandra Guzmán, pero para que haya tenido que salir en ambulancia, pues parece que está un poquito delicado, vamos a esperar que nos dice, pues la familia, vamos a esperar que nos dice la misma Alejandra, los doctores, para saber cómo es el estado de salud de Alejandra Guzmán, aquí yo ya les estoy dejando algunas imágenes para que ustedes vean un poquito cómo es que fue el accidente y bueno, fue una cosa meramente física, o sea, algo que dejó, digamos, como de funcionar en su cuerpo y que bueno, vamos a seguir esperando. Así es como está el drama en la familia Pinal y a mí me gustaría que ustedes comenten aquí abajo qué piensan, creen que doña Silvia sí está un poquito más grave de salud, ahí no lo quieren ocultar, no a nosotros, sino a la misma familia porque entre ellos están dándose duro y a la yugular y bueno, qué es lo que está pasando, si era momento de ventilar la relación de Estefanny Salas con Humberto Zurita o si meramente lo están haciendo otra vez por fama y por buscar el foco o por Osicona, mi tía Pasquel y bueno, ver qué está pasando con el estado de salud de Alejandra Guzmán. Aquí yo les seguiré informando, yo como Silvia Pinal me voy a estar tomando mi cafecito esperando lo que esta familia tenga que decir y yo por supuesto se los voy a contar aquí en qué pasó con los famosos. La invitación a que se suscriban, a que estén muy pendientes y a que por supuesto no dejen de comentarme aquí abajo todas sus opiniones, quejas, sugerencias, piropos, aquí son muy bien recibidos. Yo soy Marifer García, nos vemos en la próxima.